Dios te dice hoy Suelta el afán de tu vida en este mes de mayo Hijo mío, estamos a las puertas de un nuevo mes El quinto del año Y deseo que sueltes todo afán y ansiedad Sabes que el afán no es provechoso Y que la ansiedad no te deja vivir en paz Te animo a soltar todo lo que no le hace bien a tu alma Y confíes en mí Juntos superaremos cualquier dificultad Y encontrarás la paz que necesitas Te recuerdo la importancia de soltar todo aquello que te preocupa Y te causa ansiedad Confía en mí para encontrar paz interior El afán y la ansiedad no son útiles ni beneficiosos Así que no te agobie llevando lo que no te aprovecha Hijo, recuerda cuando digo en mi palabra No se preocupen por nada En cambio, oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así vas a experimentar mi paz Que supera todo lo que puedes entender Mi paz cuidará tu corazón y tu mente Mientras vivas en Cristo Jesús Esta escritura es tan conocida por todos Que debería ser practicada sin discusión Sin embargo, el alma humana se deja seducir por la ansiedad Y por todo lo nuevo que enfrenta a diario La ansiedad y la preocupación Indican una falta de confianza en mi poder y soberanía En lugar de eso, deleítate en mí Y no le des cabida al afán Medita en mi palabra Que es el mejor antídoto contra la ansiedad Acompaña tus oraciones con gratitud Para que comprendas que ese es mi plan para ti Confía y acompaña tus oraciones con gratitud Quiero que entiendas el propósito que tengo contigo Querido hijo Sé que a veces puedes sentirte preocupado y angustiado Por los desafíos que enfrentas en la vida Pero quiero recordarte que si mantienes una actitud de gratitud Basada en la confianza inamovible de lo que puedo hacer por ti Te ofreceré calma y tranquilidad Yo sé lo que es mejor para ti Y no hay nada que yo no pueda hacer por tu vida No te afanes ni te angusties Suelta tus preocupaciones y confía en mí Porque quiero guardarte de la duda El temor y la congoja Quiero verte libre y en completa paz Porque ese es mi deseo para ti Amado hijo Apreciados amigos La cita bíblica de hoy Habla sobre la importancia de la oración Y la confianza en Dios El apóstol Pablo escribió estas palabras Para alentar a los filipenses a no preocuparse por nada Sino a confiar en Dios Y presentar sus peticiones ante Él en oración La idea aquí es que cuando nos preocupamos demasiado por algo Podemos sentirnos abrumados y ansiosos En lugar de eso Pablo nos dice que presentemos nuestras peticiones a Dios en oración Y hacerlo con acción de gracias Reconociendo que Dios es fiel y poderoso Para responder a nuestras necesidades Un ejemplo bíblico que ilustra este concepto Es la historia de Daniel en la cueva de los leones Cuando el rey Darío decretó que nadie debía adorar a ningún Dios Excepto a él Daniel mantuvo su compromiso de orar a Dios tres veces al día A pesar de las consecuencias que enfrentaba Daniel confió en Dios y continuó orando Dios respondió a su oración Y envió un ángel para cerrar la pauce de los leones Y Daniel salió ileso Este ejemplo muestra que la confianza en Dios Y la oración son fundamentales para mantener la paz en tiempos difíciles Así como Dios protegió a Daniel Él también puede guardarnos a nosotros Y darnos su paz sobrenatural Cuando enfrentamos situaciones complejas Cuando aplicamos su palabra en cualquier circunstancia Comprobaremos que Dios es fiel para responder En la época actual La preocupación se ha convertido en una fuerza poderosa Que desintegra la personalidad de cualquiera Y deja a muchas personas frustradas Perplejas, confundidas y desconcertadas La preocupación es una enfermedad que afecta a muchas personas Y no es un juego de niños Sin embargo, Dios nos llama a no preocuparnos por nada A confiar en Él y a poner nuestras vidas en sus manos A menudo, nuestra incredulidad y el miedo al futuro Nos llevan a preocuparnos por cosas que aún no han sucedido Y que tal vez nunca sucedan La preocupación es un pecado que debemos llamar por su nombre Esto nos lleva a luchar contra ella cada día No es fácil, pero podemos hacerlo si confiamos en Dios Y ponemos nuestra fe en Él En lugar de preocuparnos, debemos orar Y presentar nuestras peticiones ante Dios Sabiendo que Él es fiel y poderoso Este nuevo mes tienes la oportunidad De que la próxima vez que sientas Que la preocupación te hace sentir abrumado Recuerda que Dios te ha hecho un llamado A no afanarte por nada Aunque todos en nuestro entorno se preocupen Eso no significa que sea correcto hacerlo Dios nos llama a vivir una vida libre de preocupaciones Y Él es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento Oremos Padre Celestial A menudo me encuentro preguntándome ¿Cómo puedo dejar de preocuparme? Parece que cuanto más trato de no preocuparme Más me preocupo Pero sé que la respuesta no está en la fuerza de mi voluntad Sino en la oración y la confianza en Ti Te interesas por todo lo que me ocurre Aunque a mis ojos sea algo pequeño Ayúdame a recordar que puedo acudir a Ti en oración En cada situación Para ayudarme y darme Tu paz sobrenatural Mi Señor, enséñame a depender de Ti Y a dejar de tratar de lidiar con mis preocupaciones por mi propia cuenta Ayúdame a traer todo a Ti en oración Con acción de gracias Y a confiar en Tu poder Para superar lo que me ocurre Gracias Padre por escucharme Y por Tu amor y fidelidad hacia mí Quiero aprender a traerte todo en oración Y a depender cada vez más de Ti Dejando de lidiar solo con mis problemas Gracias por Tu amor Tu fidelidad Y por estar dispuesto a ayudarme siempre Incluso cuando la preocupación me abruma Gracias por mostrar interés en todos mis asuntos Y por ser el mejor de los padres En el nombre de Jesús Amén y Amén Apreciados hermanos y amigos Busquemos la guía de Dios en cada situación Él nos llama a confiar en Él cada día Y a recordar que es quien nos da la paz Que sobrepasa todo entendimiento Tengamos la certeza de Su presencia Y de que Él escucha nuestras oraciones A veces puede ser difícil confiar en Dios Pero debemos recordar que Él es fiel Y siempre cumple sus promesas Al orar estamos reconociendo Que no podemos hacer todo por nosotros mismos Y que necesitamos la ayuda y la guía divina La oración no es solo un medio para pedir cosas a Dios Sino que también es una forma de apoyarnos en Él Cuando oramos Estamos reconociendo que Dios es capaz y competente Para resolver cualquier situación que nos enfrentemos Y que podemos confiar en Él Para ayudarnos a superar cualquier obstáculo Debemos pedir todo lo que necesitamos en nuestras oraciones Pero no debemos pedir por cosas que Dios no nos ha prometido Por ejemplo, no podemos pedir una vida sin dificultades Ya que la Biblia nos dice que en este mundo tendremos aflicciones Pero podemos pedir la fuerza y el consuelo de Dios Para superar estas dificultades Los invitamos a suscribirse a nuestro canal Con su apoyo continuaremos compartiendo mensajes de fe Que inspiren a otras personas a seguir al Señor Bendiciones 40 oraciones y promesas para calmar la aflicción Un libro precioso que será como el bálsamo de paz Que tanto anhelas para tu corazón Un verdadero refrigerio de gran bendición Para tus momentos de aflicción Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias!